Estamos celebrando los 80 años de la Parroquia Santa Cruz y bueno, seguimos de fiesta porque hoy cerramos con esta gran peña de Jacinto que quisimos también homenajear a nuestro querido Beato Jacinto Vera ya hicimos la bendición con el Obispo del Espacio Jacinto en la Parroquia y hoy entonces cerramos con esta gran peña con participación de muchos grupos, de Tacuarembó pero también de Rivera y tenemos al grupo Kerigma que va a actuar esta noche con esta obra tan especial que la han preparado con mucho cariño, con mucho tiempo y que la vienen a estrenar, hoy se estrena esta obra muchísimos actores en el escenario y junto al ballet folclórico de Rivera que es un espectáculo maravilloso que tienen también para ofrecernos hoy bueno, va a estar también Rumbo Norte, el colectivo Manduí va a estar de solista Cirle y Valiente va a estar el grupo de los recuerdos o sea, va a haber un montón de gente que, bueno, Felipe Barroso y su banda en fin, un grupo enorme de gente que va a actuar y lo importante es que vengan y se sorprendan porque también, bueno, que también esta noche van a vivir una noche diferente, especial no se cobra la entrada que eso la gente lo tiene que tener claro, ¿no? que no se cobra entrada va a haber un bono de colaboración para los que quieran comprar de 100 pesos que, bueno, ese bono va a ser para sustentar los gastos que vamos a tener durante el evento y, bueno, son 100 pesos y con eso se va a rifar un medio cordero una funda de bebida y un postre así que los que quieran venir están invitados y queremos que sea una noche especial y aunque llueva, que esperemos que no, sale la peña igual Bien, y buen servicio de cantina Buen servicio de cantina por supuesto va a estar María de Los Ángeles y Carol ahí para servirlos a todos los que vengan a compartir también Bien, y estamos recibiendo también a Juan y Sofía coméntenos, desarrollando también un espectáculo en el marco de esta peña Sí, bueno, muchas gracias Canal 7 y Germán también por recibirnos y poder difundir lo que son las actividades también del Grupo Querigma en conjunto con esta celebración de la Parroquia de la Santa Cruz Este, bueno, es un grupo del Grupo Querigma es un grupo de teatro católico donde se reúnen incluso las cuatro comunidades que tenemos en la Ciudad de Rivera pero además, comunidades de la Parroquia de Santana de Libramento podríamos decir que es un grupo internacional entonces también Así que, bueno, con mucha alegría venimos acá a hacer el estreno de la obra Adun Jacinto Vera Una obra donde cuenta un poco lo que fue la vida de este beato de este primer obispo del Uruguay ¿Puedes repasar algunos aspectos de su vida o lo que presentan hoy aquí en esta peña? Bueno, prefiero capaz que dejarlo como para que la gente lo venga a ver y que se quede con ganas pero por ahí presentarlo a Jacinto como un personaje mucho más humanizado el personaje ese de que andaba con el pueblo, con la gente, con el campo entonces eso es lo bonito y lo interesante y que además es algo que hace parte de nuestra historia nuestra historia como país y bueno, vamos a ver personajes ahí como por ahí vemos a Manuel Oribe Sorilla de San Martín entonces van personajes como muy conocidos de nuestra cultura y de nuestra historia del país Bien, Sofía, y llegan con decenas de personas aquí para desarrollar lo que es esta obra Exactamente Venimos más de 40 personas desde Rivera en este grupo internacional, como decía Juan muy contentos y muy alegres porque es toda una fiesta no solamente para celebrar estos 80 años de la parroquia Santa Cruz sino también para celebrar y festejar nuestra identidad católica llevar adelante lo que fue la vida y la obra de Jacinto Vera de nuestro Beato Jacinto Vera Bueno, así que la invitación está hecha que esta noche lleguen todos aquí al Club Policial para ver esta obra que ya vemos que es muy interesante y también para acompañar a los diferentes grupos y artistas que van a estar aquí Exactamente Principalmente decirles que vengan, que se van a encontrar con una noche muy especial no solamente por esa fraternidad que hay entre todos acá en Tacuarembó celebrando, como decía yo, estos 80 años sino más bien también para ver este gran espectáculo de hermandad todos unidos en lo que es la parroquia Santa Cruz y el Beato Jacinto Vera que vengan, que se van a sorprender se van a encontrar con un Jacinto muy humano un Jacinto histórico, siempre un Jacinto cercano a cada una de las personas entonces que vengan, que se dejen sorprender que realmente van a salir muy felices